¡Hola, yellowers! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo más hoy aquí en cámara, pero es que vengo así de manera súper espontánea. Ya veis que no he puesto ni la cámara, estoy grabando con el móvil directamente. Y es que vengo a deciros que hoy vengo con un vlog de mi viaje a Torremolinos y luego a una visita, a una desvirtualización súper especial de Mari Carmen, de escaperos Pink and Pink, bueno, y de Germán también, de su marido. Así que bueno, que sepáis que el vlog de hoy va a ser un vídeo de momentos que hemos pasado, tanto Abel, mi marido, como yo, en Torremolinos, playa, fiesta, conciertos y demás. Y luego, pues, una visita a la casa de Mari Carmen y Germán con una visita a su estudio o art... no, art no, art qué, arte, arte qué, a su scrap room, que es una maravilla. Si adoráis este mundillo del arte, del scrap, del leather y del bullet, pues esta scrap room os va a enamorar. Así que nada, no me entetengo más y comienzo a enseñaros lo que hemos ido haciendo durante nuestro viaje a Torremolinos este verano. Bueno, pues nomás llegar a Torremolinos visitamos la Plaza de Toros de allí porque teníamos un espectáculo llamado Locobongo. Ahí veis a las azafatas del Locobongo, que son esas chicas que están de colores súper chulos vestidos. Y bueno, pues aquí es la Plaza de Toros por dentro con toda la gente esperando a que empezase el Locobongo, que es un bingo que lo presenta una drag que se llama Xenon Spain. Pero lo bueno de este bingo es que no es un bingo típico, sino que mientras que la drag, mientras que Xenon está cantando, va cantando las bolas y luego hace unos premios. Pero en plan, un viaje a Londres, un viaje a México, o sea, fue espectacular, nos encantó. Y ahí estaban los DJs amenizando el rato, mientras que nosotros estábamos aquí viviéndonos unos cubatecas. Y ahora os voy a dejar cómo salió Xenon Spain al escenario para presentar el Locobongo, que era típico concurso de los 90. Bueno, con todo el sonido torremolinense, aquí os informo de que vamos a la playa. Que hoy toca playeo, después de la fiesta de ayer del Locobongo, que fue espectacular. Aquí voy con Abel, nos vamos a la playica un ratito. Bueno, me he puesto esto que veis aquí en plan, no sé, ¿para qué? Me lo ha dado a Abel, que se lo ha encontrado, pero vamos, que no le veo yo mucho sentido. Así que nada, que no vamos a playar un ratito. Ha pasado toda la mañana la playa vuelta y vuelta, y a leer. Y bueno, pues antes de llegar a la playa, os enseño este paso de cebra súper chulo de Torremolinas. Porque es que Torremolinos es una ciudad de muy ambiente, y a mí me encanta, es lo que más nos gusta Abel y a mí, del ambiente de Torremolinos. Y nada, pues aquí os enseño la playa, que en esta playa está el Eden Beach Club, que es una maravilla, se come tremendamente bien. Mirad qué nachos, estaban riquísimos. Luego ese sándwich que os enseño aquí parece pequeñito, pero era un sándwich XXL del Eden Beach. Y bueno, en por una persona es demasiadísimo, o sea, muchísimo. Bueno, pues día de playa ya terminado por hoy. Hemos estado desde las 11, desde las 11, desde las 11 la playa ya yo creo que es suficiente. Así que nada, pero mirad cómo está la playa, está a rebosar. Así que bueno, pues ahora toquéis al hotel, ducharse, ponerse bien, igual ir a la piscinica un rato, y luego ir a dar una vuelta y a cenar. Así que nada, y bueno, de luego de fiesta, que es lo que tiene, lo que toca siempre. Y bueno, pues después de la playa nos dimos una ducha, y nos fuimos a dar una vuelta por el centro de Torremolinos, que ya veis que estaba lleno de gente, no lo siguiente. Y nada, dimos una vuelta y salimos un poquito de fiesta. Y ahora aquí me tenéis a mí disfrutándolo, dándolo todo al siguiente día en el hotel, porque ya sabéis que los buffets de los hoteles es de lo mejorito que hay. Y ahí estaba con mi cuarto plato, tercer plato, haciéndome un montadito de bacon y huevo de este revuelto. ¡Qué rico! Y nada, y aquí dos tinticos en la playa, que ya sabéis que como os he dicho, nosotros requiramos las tumbonas y las sombrillas y estamos ahí la mar de bien. Nos vienen, nos ponen algún tintico, picamos algo, bueno, súper bien. Ahí estamos haciendo un poco de postureo, haciendo un chin-chin. Y nada, y aquí pues este vídeo que grabé en plan artístico de las olas a cámara lenta, no rompiendo ahí en esas rocas, pero muy bonito. Y nada, pues ahora por la noche nos volvimos a cambiar y salimos a un italiano que nos encontramos por ahí por el centro, que estaba lleno de gente por dentro, ¿no? Porque hacía un poco de calor, pero no había sitio fuera, así que tuvimos que comer dentro. Pero oye, nos atendieron súper bien y estaba riquísimo. Y vuelta a nuevo día, en este caso, la chica de las sombrillas, que es majísima, nos dio la primera línea, o sea, mirad qué visas teníamos todo el rato. Después de todo el día de la playa, nos fuimos al Sky Bar de nuestro hotel, que se llamaba Vértigo, y ahí estábamos, pues a ver, haciendo un poquito de postureo, ahí como que mira al más allá, ¿no? Pero vamos, que estábamos grabando el paisaje un poquillo, ¿no? Las vistas, mejor dicho. Bueno, pues ya estamos en nuestro último día en Torremolinos, porque mañana ya nos levantamos, y nada más levantarnos, vamos a asignar y nos vamos a visitar a Mari Carmen, mi amiga de escaperos Pinkham Mint. Y ya veréis que vais a flipar con su casa y con su estudio en particular. Y nada, aquí vamos a tomarnos una cervecita antes de ver a La Prohibida, que vamos a ver a La Prohibida hoy, ahora a la una, en Panocenón, ¿no, Abel? Sí. Creo, pues eso. Pues nada, chin chin, por vosotros. Nos vemos. La Prohibida es simplemente maravillosa, ahora os lo voy a contar, pero es que ella es encantadora y hace un show que a mí me encanta. Siempre me enamoran sus shows. Bueno, pues último día en Torremolinos, nos acabamos de levantar, y que sepáis que ayer La Prohibida, bueno, fue increíble. La he visto muchas veces, La Prohibida, no sé si conoces La Prohibida, pero si no, buscad en YouTube La Prohibida, que tiene canciones muy, muy guays. A mí me encantan, la verdad que obviamente todas las canciones del mundo, así, drag y demás, me encantan. Así que nada, ya estamos preparados, aquí está la piscina, fijaros. Bueno, o sea, maravilloso, ahora os enseñaré la piscina un poquito más, porque está justo debajo y así, a ver si me va a caer el móvil por el balcón. Fijaros, es una terracita pequeña, pero tiene una señora piscina súper grande, o sea, un sitio muy bonito, mirad lo que es el sitio donde es muy bonito, aquí justo a la mitad como del centro de Torremolinos, y muy guay. Y bueno, pues nada, ya mismo nos vamos, que vamos a conocer a Scraperos Pink and Mean, que ellos son Mari Carmen y Germán, que estoy esperando a conocerles. Los cromofedos he conocido por el mundillo este de Blue Journal, Letting y Acuarell y demás, Scrap. Y bueno, hoy toca desvirtualizarles. Tenemos unas dos horitas de viaje más o menos, pero nada, hoy dejamos Torremolinos, vamos a su pueblo y ya mañana volvemos a casa. Que bueno, que yo en parte estoy con ganas ya, porque después de un tiempo de vacaciones, tengo ganas de coger las acuarellas, tengo ganas de escapear, yo qué sé, hacer de todo esto que me gusta a mí, mi rutina. Bueno, bueno, creo que ya hemos llegado a la casa de Mari Carmen y Germán. Vamos a tocar y vamos a ver si he acertado o no. Bueno, hoy estamos aquí en el paraíso máximo, que es la Scraperom de Mari Carmen, que son, escraperos lo que son, y su marido, escraperos Pink and Mean. Y bueno, es que mirad lo que me ha traído, me ha puesto aquí unas cositas que yo no sé. Que lo que te guste, detallito. Que bueno. Qué fuerte, qué fuerte. Espero que no la tenga. Qué bueno, no tengo ninguna de ellas. Qué fuerte. La primera para que empieza a coleccionarlas. Ostras, pues no sabía que las vendían. Que no. Qué bueno, las vi, pero pensaba que era algo en plan fan-made de esto, de esto. Ah, pues no, no, no. Qué guay. Qué locura, qué bonita. Fíjate. ¿De quién es? Bueno, de estas, de las, el retorno de las brujas. Ah, ya lo veo, qué chulo. Dios, pues yo no sé dibujar esto. Él no lo hace y no lo voy a tapar. Ahora sí que lo he visto. Sí, aquí hay una persona y aquí otra. Qué chula. El bastito de este que le está metiendo, el dedito, el dedito en la, con el vaquero del otro. Yo sí no sé dibujar, no sé pintar de cabeza. Y que digo, me parece que lo he hecho con muchas manchas. Muy bonito. No, 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 pero sí, es perfecto. Qué guay. Mira qué bonito. Sí, sí, que se ve perfectamente. Sí, pero cuando lo he visto, lo he cogido así y que lo he girado. Claro, girarlo. Claro, pero sí, sí, qué chulo. Qué bonito. Ve, ahora que con manchas pareciera lo que es. Sí, sí, pues parece totalmente, está súper chulo. Muy guay, muy guay. Jolín, qué chulo. Esto voy a marcar y lo pongo yo en el estudio. Qué chulo. Madre mía. De aquí, típico de nuestro pueblo. Sí, sí, sí. Madre mía. Ginebra de la Buena. Esto no nos gusta poco. Esto no nos gusta poco. Madre mía. Bueno, bueno, bueno. ¿Queréis ver un paraíso de scraproom? Pues aquí vais a tener hoy una visita guiada por esta súper scraproom de Mari Carmen y Germán. Bueno, una maravilla. O sea, mirad, eh. No sé por dónde empezar. Ahora va a venir ella, que me queda cosete convenciendo para que salga en el vídeo. Pero mirad qué maravilla. Es que solo se me va la vista a todo este color. Mirad todos los policromos. Que ella me está chinchando con que tiene toda la colección y yo no. Aquí todos los Tombow. Bueno, mirad, es que solamente el mood board, ¿no? Es súper chulo. Súper, súper chulo. Aquí un rinconcito que tiene. Bueno, qué chulo. Y este espacio, ¿cómo es este espacio? Todo ese espacio por aquí para trabajar. Madre mía. Todo aquí etiquetado. Es que eso es el orden máximo. Y aquí otro espacio de súper scrapero de Germán. Que bueno, ojalá tener un scraproom así de gigante. Para disfrutar aquí día a día. O sea, no me digáis. Y esperar que haga venir ella. Mirad qué letras tan chulas. Art. Me encanta. Y los cuadros estos. Como mola. Pero no sé, no sabría dónde mirar. Y donde, bueno, yo podría abrir todos los cajones. Pero no le voy a cotofear todo. Que si no. Pero bueno, ahora va a venir ella y os va a contar alguna cosilla interesante. Y donde. Y donde. Claro que yo he venido ahí a enseñaros los colores, pero mirad esa soltería, o sea, estos álbumes, cómo son, cómo son, mirad el grosor de este álbum, o sea, impresionante, o sea, no me digáis, eh, mirad aquí qué álbumes tan chulos, o sea, yo lo flipo. Bueno, como os decía, ya tengo a Mari Carmen aquí, que he conseguido convencerla para hacer una entrevista, porque yo me creo Jorge Javier Vázquez, así que voy a ello. Bueno, aquí tenéis a Mari Carmen, Scraperos Pink and Pink, y ella os va a contar, a ver, le voy a preguntar, por ejemplo, Mari Carmen, ¿cuál es tu espacio favorito de tu Scrap Room? Pues a ver, como es una Scrap Room de dos, ¿vale? Yo tengo mi zona y mi marido, pues, tiene la suya, entonces. De mi zona la tengo dividida en tres partes, una es de Scrap, otra de todo de acuarela, y la última de Bullets. Entonces, mis tonos favoritas es la de Bullets Journal, que es la que paso, pues, más tiempo. Aquí tengo todos los Bullets que estoy actualmente haciendo, y bueno, tengo todos mis tombos, la colección de los lapices acuarelables, eh, todos los micros, los portaminos, todo lo que más utilizo, y en este cajón, pues, tengo todo lo necesario para hacer Bullets Journal. Entonces, uno de mis cajones favoritos, pues, es este de aquí, en la que tengo las tiendas de, las cajitas de craftelier, todas ordenadas, con die-cats, con diferentes pegatinas, con, en fin, mil cositas que me hacen falta en mi día a día scrapero. Ella ha abierto el cajón ese que está súper organizado porque quiere darme envidia. Pues no, lo tengo con un cuerpo organizado. Me quiere dar envidia. Lo tengo todo igual. Igual que la colección que ha remarcado que la tiene entera, la colección de los policromos, ya sabéis que lo ha remarcado para darme también envidia. La colección entera de policromos, de los albedures de... Justo, de los acuarelables y de los normales. Y de los tomos que hace muy poquito que la terminé, pero también la tengo entera, la colección. Y, nada, y bueno, está mi... Oye, pues muy guay. Tú coincides conmigo, Bullets Journal forever. Exacto. Bueno, pues ya estoy en la vida real. He venido a casa de mis padres a recoger a fifí y os voy a enseñar a ver cómo me recibe porque se vuelve loca normalmente. A ver cómo hace. Fifi. Hola. ¿Qué? ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa a ti? ¿Qué, señora? ¿Qué? ¿Qué? ¡Ay! ¿Qué? ¡Cora, vamos! ¿Qué? ¡Ay! ¡Ay, que se cae! ¡Ay, que se cae la señora mayor! ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué te pasa? Ven aquí, ven. Sube, 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 sube. ¡Ay! Y bueno, pues ya he llegado a hacer la compra de recoger a fifí. Ya me he puesto un poco al día de la vida, ¿no? Como quien dice, solo me falta volverme al día del estudio. Eso sí. Y bueno, pues vengo a contaros un poquito lo que pasó ayer de vuelta aquí a lo que es Alicante. De maravilla fue todo. Que sepáis que yo me levanté en casa de Mari Carmen y el móvil no me funcionaba. Se me había apagado la pantalla. Por la noche iba muy como petado, ¿no? Muy lento. Y de repente me fui a la cama y dije, bueno, lo voy a dejar cargando y tal. Me levanto y el móvil apagado. Funcionaba porque yo lo llamaba con el reloj y me funcionaba y tal, pero el móvil estaba apagado. Así que le dije, a ver, bueno, pues ahora como tenemos que pasar por Murcia, que hay un Apple Store de estos, pues nos acercamos y que me lo revisen. Pero claro, iba yo sin cita, todo feliz. Y me dicen, bueno, pues no hay problema, te lo podemos mirar, pero hay una cita, hay una cola de espera, hay una lista de espera de unas dos, dos horas y media. Y yo, pues no me queda otra. Así que ahí me tuve que quedar con Abel. Fueron tres horas de espera hasta que me cogieron. Y cuando me cogieron, las únicas opciones que me daban eran o cambiarme la pantalla por una nueva, porque por lo que se veía estaba rota la pantalla, que eran nada más y nada menos de 400 euros de cambio de pantalla. Sí, sí, como lo oís. Y si no era comprarme un móvil nuevo. Lo malo era. Comprar el móvil era perder todos los datos del móvil porque no tengo copia de seguridad fecha. Tenía todos estos vídeos que estaba grabando, todos estos termolinos, mucha información, pues de todo, de todo. Y era perderlo o cambiar la pantalla. Así que opté por cambiar la pantalla. Y ahí que estuvimos, me dijeron, pues si puedes esperar una hora más. Bueno, pues al final, a lo tonto a lo tonto, que ya hemos llegado por aquí, por la zona esta, a las tres de la tarde. Estuvimos en el centro comercial de Murcia desde las tres hasta las ocho de la tarde. Y llegamos aquí a casa a las nueve menos cuarto. Así que fue una guinda para poner a las vacaciones de, digamos, lo peor que podía pasar. Pero bueno, no pasa nada. A regula está, hay que olvidarlo. Ya tengo el móvil perfecto. Menos mal que no me he tenido que comprar otro nuevo. No he tenido que perder todo lo que tenía. Porque cuando me dijo el chico, cuando salió el chico con mi móvil y me dijo, ya tienes la pantalla, el diagnóstico es todo perfecto del móvil y no hemos perdido los datos. Y yo, gracias. Así que eso, eso es lo que ha pasado. Y nada, y hoy he sentido un poquito el vídeo este a este fin de, o sea, este sábado, porque os cuento que hoy voy a ver a Mónica Naranjo. Voy a esa tarde a ver a Mónica Naranjo, San Pedro del Pinatar, que viene ahí al pueblo. Así que la voy a ver, a ver qué tal. Yo creo que he perdido la cuenta de los conciertos que llevo de Mónica Naranjo. Llevo yo, no sé, es que llevo, a ver si que yo me acuerdo. Llevo uno, Mimética, no, llevo, mira, Minash. Con ocho años fui. Minash, Tarántula, Madame Noir, Adagio dos veces, cinco, el de cuarenta años, seis, creo que fui al acústico siete, al acústico otra vez que lo repetí ocho. Bueno, pues igual yo puedo ir por el noveno, el décimo concierto de Mónica Naranjo. Y es que siempre que viene por aquí al lado, tengo que verla, porque es una maravilla. Y el concierto este que he visto vídeos y tal, pinta, bueno, pinta que es para morirse. Así que, bueno, a ver si os puedo dejar unos clips mientras que estoy hablando, o algo, cualquier cosa de esas, como siempre, y así lo veis un poquito. Si no es que he parado la grabación para enseñaroslo, es que mientras que estoy aquí hablando, os lo enseño. Porque tiene que ser bestial, su voz, como siempre, en directo, no defrauda nunca. Así que nada, pues dicho esto, nada, deciros que por aquí tengo, he llegado a casa de mis padres, y he recibido un paquete de mi tela de arte, mi tela de arte siempre lo digo, de Craftelier. Aquí lo tengo, que se va para un próximo haul. Pero deciros que es, vamos a ver, os voy a poner un poquito de spoiler, organización. Bueno, mi objetivo es que sea un poco de organización este pedido, porque hay cajas, hay tarritos estos de pequeñitos que venden en Craftelier. Bueno, un montón de cosas para organizar en las Craft Room, porque quiero darle un lavado de cara. Estoy un poco alto de la organización que tengo. Necesito más espacio en cuanto a escritorio, quitar esta mesa que veis aquí atrás. Así que bueno, quiero grabar un vídeo cambiando todo para que veáis. Porque no sé si tirar esas sales, darles un uso, no sé, porque me han salido un poco malas. Ya os contaré, ya os contaré. Así que bueno, ya os enseñaré el cambio del estudio. Despedidme por ahora, ya que ya va siendo hora de despedirme de este blog. Espero que os haya gustado un poquito más de mí y de las aplicaciones. Y si os ha gustado el vídeo, pues no olvidéis darle a like. También, si queréis que YouTube os avise de que subí un nuevo vídeo, pues darle un toquecito a la campanita esta que hay aquí abajo. Podéis dejar vuestros comentarios contándome vuestras vacaciones, que os ha parecido el vídeo, lo que queráis. Ya sabéis que YouTube eso le encanta que comentéis. Igual que a mí, porque a mí me encanta leeros y contestaros. Y nada, si no estáis suscritos al canal y queréis hacerlo, pues oye, yo os doy la bienvenida que estaréis súper feliz también. Así que nada, nos vemos en el próximo vídeo. Un besito. Sí. Baila. Gracias.